Hace más de 10 años que vivimos en esta casa tan grande. En un inicio era ideal porque fuimos una familia de muchos miembros, 17 para ser exactos. Pero ahora que los abuelos fallecieron, mis tíos y mis hermanos se casaron, algunos se fueron a la universidad, la historia ha cambiado. Pues resulta que solo quedamos cuatro, mis padres, mi hermana y yo. Pero, ella lleva más de una semana durmiendo en mi cama. Dice que tiene miedo de una sombra extraña que aparece en su ventana, pero que se ve al encender la luz. Por lo regular esto podría molestarme, pero yo también la he visto, la dichosa oscuridad, esa con forma de persona. Aunque no entiendo como mi hermana podría sentirse protegida a mi lado, si solo tengo 10 años. Yo no le he dicho que también la veo, y que además la escucho, susurra algunas cosas que no entiendo. Habla muy bajo, se oye como mi mamá cuando reza con su rosario. Hace tres noches que toca la puerta, aunque no creo que necesite permiso para pasar. La he visto atravesar paredes, seguro lo hace solo por asustar. Pues sé de sobra que está ahí, pues se pasea de un lado a otro por el pasillo, y que cualquier momento puede atravesar el muro. A veces se esconde en el armario, y hace que a propósito rechinen las puertas. A mi hermana también se le refleja en el espejo, pero al voltearse para ver si está detrás, no hay nada. Creo que es tiempo de decirle que yo también la he visto porque parece muy asustada. Así tal vez nuestros padres puedan creernos si los dos le decimos. Solo espero que tengamos la oportunidad de hacerlo, porque hoy la sombra se encuentra al pie de mi cama riendo. Nunca se había acercado tanto, espero que no quiera dañarnos. Aunque en realidad lo dudo mucho. Si el video te gustó, por favor regalame un gran like. Comparte este video con todos tus amigos. Sígueme en mis redes sociales, y suscríbete a este canal por más videos. Deimos te desea, dulces sueños.